Siendo las 19.40 horas del 11 de junio 2019, vamos a dar lectura al fallo correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009-1964-117-2019 para la conservación del gobierno rural de Olores Los Huizar, de kilómetro 0 más 3 ceros al 4 más 3 ceros mediante la estabilización del reservorito existente con óxido de cal, colocación de carpeta por el sistema de riegos, obras de denaque, cunetas, de hierve, señalamiento horizontal y vertical, ubicado en el municipio de Colotlán, en el estado de Jalisco. Para este evento me acompaña el presidente general de carteras alimentadoras, el ingeniero Rafael Barraza Mariscal, su servidor Ricardo Peregrino Noreiga, jefe del departamento de contratos y estimaciones. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento del requisito legal de este encuestro económico, así como la evaluación de las proposiciones bajo el nuevo binario, para determinar la solvencia de las propuestas presentadas por los licitantes en los términos previstos en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionadas con las mismas 63, facción 1, 64, 65, 66, 67 y 68 de su reglamento y con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación pública nacional. La aplicación del ubicado de binario es consecuencia que el monto máximo presupuestado no excede a los 10.000 días de salud de binario en general vigente en el DF elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 63, facción 1, inciso B, del reglamento de la mencionada ley. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de propuestas. En primera instancia, se van a conocer las relaciones de licitantes que son desechados con base a las causas de desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del reglamento de la ley de los públicos y servicios relacionados con las mismas y la base decimocuarta de la convocatoria a la presente licitación. Grupo formado por Arapec e Icona SASB, en el documento número 13, catálogo de conceptos, forma 7, modifica la cantidad de obra del concepto número 3, afinamiento mediante rastreo derecha de vía en un ancho de promedio de 3 metros, ya que considera un volumen de 2 hectáreas y el volumen correcto de 1.2 hectáreas, por lo que ocurren los causas de desechamiento señalados en los numerales 2, 6, 7 y 17 de la base decimocuarta de la convocatoria. Estudio Constructora SASB, en el documento número 13, catálogo de conceptos, forma 7, el licitante no presenta el concepto número 11, construcción de muros de cabeza novas de escenaje como apostería tercera clase, incluido con el indicado del inciso M de la base decimasegunda de la convocatoria, incurre en las causas de desechamiento señalados en los numerales 2, 6, 7 y 17 de la base decimocuarta de la convocatoria. Proyectos y funciones dinámicas SASB, el licitante presenta el documento número 13, catálogo de conceptos, forma 7 y se firma autógrafa, lo cual quedó asentado en el acta de apertura de propuestas celebradas el día 16 de mayo de 2019 en el numeral 4A, hechos relevantes, incumpliendo con el solicitado de la base segunda numeral primero de la convocatoria, por lo cual incurren las causas de desechamiento señaladas en los numerales 2, 6 y 9 de la base decimocuarta de la convocatoria. También el licitante no presenta el documento número 11, relación de bancos de materiales solicitados a la base decimocuarta de la convocatoria, por lo que en cuenta las causas de desechamiento señaladas son numerales 1, 2, 6 y 7 de la base decimocuarta de la convocatoria. La relación de licitantes cuyas propuestas no son evaluadas por economía procesal, ya que el importe de su propuesta rebasa en más del 10% el importe de la propuesta sobre el tema más baja, lo anterior de acuerdo con lo indicado en el último párrafo de la base cuarta de la convocatoria son los siguientes licitantes, ingeniería Xamanec, AICA, ingeniería de construcciones, grupo formado por suposición de diseño de los carreteros, instabilización y construcción de tareas SACV, grupo constructor Flota, CERCO Constructora, Innova Construcciones de Occidente, grupo constructor Felca, DIPRAN de Ingeniería, Constructora Integral de Vanguardia. La relación de licitantes cuyas propuestas no son resolventes que son aceptadas por con vínculos requisitos legales técnicos y económicos son las siguientes, Jara Ingeniería de SACV, Proyectos y Carreteras Estradas de SACV, Estructura Vial de SACV y Carlomi Construcciones de SACV. Por lo cual la propuesta que tras calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura de mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidades de más y condiciones pertinentes por obtenido el precio más bajo conforme al proyecto del artículo 67, pacción 1 del reglamento de la red de fría ley y a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria a la Presidenta de la Institución Pública Nacional, el administrativo por el licitante Jara Ingeniería de SACV con un monto total de su oferta de 4.408.271.99 centavos con el IVA incluido. El presente fallo es su defecto para la empresa Jara Ingeniería de SACV de notificación informa y previo su comprometimiento obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del 13 de junio de 2019 en las oficinas de la subyección de obras, donde además previamente deba integrar las garantías de cumplimiento y anticipo los documentos señalados en la fracción séptima de la base primera y el inciso U de la base decimasegunda de la convocatoria. Una vez dado lectura al fallo, pedimos, no nada más atenta, quienes asisten a la licitación de 117, nos hagan favor de firmar el acta y en la parte donde viene el nombre de su empresa, favor de poner el nombre propio de quienes asisten. Juan Nicolás firma de Lactamos por concluido este evento.